Marta, ¿qué es más difícil? ¿Combatir el calor o los nervios del 23 de junio? Ay, tú estás informado, ¿eh? Mira, lo del 23 de junio ha sido tan increíble la experiencia y dura a la vez, intensa, pero ahora ya estoy relajada, porque ya, o sea, tanto Netflix como nosotros estamos muy satisfechos y ya no depende de nosotros, entonces estoy, llevo peor el calor, creo. Bueno, sé que no podéis contar muchas cosas hasta ese día 23, pero ¿has pensado durante todo ese trayecto de creación, de elaboración, de montaje, has pensado que no llegábamos, que no se llegaba después de todo lo que hemos pasado? Bueno, sí, ha sido un rodaje complicado porque es un proyecto que no es habitual, crear unas tramas como con una serie, con episodios, con unos personajes que son ellos mismos, que no hay guión, que no se pueden dirigir porque además el primer día ellos eran de... Y ahora, ¿qué hago con la cámara aquí? Y ha sido muy intenso, rodado con cámaras Alexa además, que son cámaras de cine, con equipos de cine, que todo es más lento, con una calidad de factura increíble. Y a veces pensábamos, no lo vamos a conseguir porque también excluíamos todo lo que era drama, mal rollo, queríamos hacer un reality, quería hacer un reality demostrando que ese formato puede funcionar solamente con el entretenimiento. No hace falta... Si tú ves cualquier reality, no lo critico, yo también los consumo, pero al principio siempre es... Los resúmenes al principio es gritos, llorar, mal rollo y aquí simplemente es un homenaje a la amistad y después de lo de donde venimos del COVID, que todo era miedo, 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 al final el resumen es que hay que disfrutar de la vida. Y eso es lo que hemos pretendido y por lo que veo de la gente que lo ha visto, porque al final una, estando tan encima en el montaje ya y tal, ya pierdes perspectiva, pero en general todo el mundo reconoce eso cuando lo ve, que cuando acabas de ver el último episodio dices, jo, yo quiero ver a mis amigos, quiero salir, quiero disfrutar. Eso es lo que te iba a decir porque gente que la ha visto me transmitía eso, de esa necesidad que habéis como creado de sentirse rodeado, de tener ganas de abrazar a alguien sin miedo. Sí, y además creo que la amistad, que es un valor tan importante, está un poco desprestigiado de que siempre se habla de amor, de éxito, de la familia, pero la amistad es como una parte muy importante de nuestra vida. Y necesitamos proyectos que hagan homenaje a eso y que nos ayuden a darnos cuenta de lo importante que es rodearnos, aunque sea de pocos amigos, pero de buenos amigos, que te entiendan, te entiendan, o sea, te acepten como tú eres y que da igual lo que los demás digan y tú seas libre. Bueno, aparte de ese día 23 escrito en rojo Netflix, ¿algún proyecto más donde te podamos disfrutar? Pues mira, ahora estoy rodando Los Protegidos, El Regreso y la verdad es que un rodaje muy intenso, pero muy feliz, muy feliz. Y más viviendo de un proyecto como estado lo de Netflix, que estaba en el otro lado, que es muy complicado, luego al final te das cuenta que estar delante de la cámara, que no digo que no tenga responsabilidades, pero se vive mucho mejor. Pues a disfrutarlo en ese regreso de Los Protegidos, pero también en ese otro lado que vamos a descubrir, no se lo pierdan el 23 de junio. Gracias y muchísima suerte. Gracias.